Bueno, buenas noches, nosotras somos lanzaradas, a los que quieran escuchar, a las que quieran escuchar, mejor que se acerquen, somos muchos, si aún no quieren hablar, está bien, así que como tenemos un límite de sonido, que es el natural, a los que quieran escuchar, proximidad, pueden cantar, bailar, y que es el natural, a los que quieran escuchar, a los que quieran escuchar, a las que quieran escuchar, para todos los que quieran escuchar, a las que quieran escuchar, pearl, a las que quieran escuchar, a las que quieran escuchar, a las que quieran escuchar, en cansaac cm. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!